Mi gente, creo que este es un buen momento para decirlo, es que fue que me banieron cuenta de Roblox, así que no va a haber segunda parte de la vida de un gamer ni nada, hasta que me devuelva mi cuenta mi gente. Voy a tratar de recuperarla, voy a tratar de contactar con el creador de Roblox a ver lo que pasó, porque yo no tengo Axie ni nada, pero la voy a tratar de recuperar, creo que la voy a contestar por Instagram o por Facebook. Espero que me conteste sana, salva, maniada, pero bueno, pero le voy a explicar más de los detalles. Gracias. Gracias.